Tierra fuera Bueno, hasta la próxima mi Lady Espera Es que Ya estoy lista Lady, vos fuera Por favor, di algo Supongo que ahora que sabes que soy yo Yo no te gusto, ¿verdad? No, acabo de descubrir Que una de mis mejores amigas es la persona Que más quiero y admiro en el mundo